Gracias a ustedes y a ustedes también, ¿qué pasa en este momento? Nos van a decirles, y por lo tanto, romper en las banderas de calma, romper en las banderas de Ecuador, romper en las banderas de Ecuador, romper en las banderas de la ciudad, y en el campo de la gente, aquí está el Ecuador, y aquí está el Ecuador. Gracias a ustedes, el Ecuador, y la primera y fortísima que la música que les da órganos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas tardes, el que me salto está vivo, la gente del parco, viviendo en el que me salto está vivo, la gente del parco, viviendo en el que me salto por acá, señoras y señores de todos, la historia de los comandos, donde está la historia de los comandos viejos, allí están los niños, allí están las personas, allí está la única historia, que es la misma, se dice esto, es la misma. Señoras y señores, las abuelas, la mirada de las vías aquí, pidiendo que se accedí a los niños, allí están los, nosotros hay que seguir personas, señores, hombres, mujeres, desde el modo, arriba mi país, arriba el mundo. ¡Gracias! 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 Me exata la piedad la creación del Distrito Administrativo para growl con ventas El Distrito número Diez ¡Gracias, Señor! ¡Hoy, Señoras y Señores! Venidos en un día que es esta ahí está la gente levantando la vista también ahí está la gente levantando la vista también Gracias por estar con nosotros, gracias a todos los que están participando, que están desplazados, y a todos los que están desplazados, gracias a Dios por estar con nosotros, gracias por compartir este grado, y a todos los que están desplazados, gracias a todos los que están desplazados, gracias a todos los que están desplazados, gracias a todos los que están desplazados, ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Se haya realizado… eso… ¡En momento, señoras y señores, estarán ya las autoridades arribando hasta el Parque Central. Y con ello, amigos y amigas, tendremos la oportunidad de exponerles un aplauso a las autoridades. Bienvenidos, señor gobernador, bienvenidos, señor prefecto, y demás integrantes de la comitiva de autoridades a nivel provincial. Gracias por estar acá. Bienvenidos, bienvenidas.